Con los primeros 300 dólares que cobró Pedro Gallese pagó la cuota inicial de un departamento para su mamá Tatiana, mientras otros se los gastaron en fiestas o lujos innecesarios. Como a los otros Jotitas, el Mundial Sub-17 del 2007 fue el gran impulso para el pulpo, pese a ser suplente de Eder Hermosa. Su buena estatura y grandes condiciones permitieron que al volver de Corea del Sur pase del modesto Real Club a la San Martín. A diferencia de las estrellitas de aquel seleccionado de Juan José Oré, Gallese tuvo que empezar desde muy abajo, fue el cuarto portero del cuadro santo y tuvo que ser cedido al Atlético Mineiro de la Segunda División. Ello jamás lo desanimó, aprendió en cada entrenamiento y en cada partido para volver a Santa Anita, donde sacó las mejores enseñanzas de arqueros como Leo Butrón y Ricardo Farro. Así fue escalando sin su carrera y le fueron mejorando su contrato, pero el pulpo jamás pensó en un auto o gastar en ropa de marca. Todos sus ahorros fueron a parar a esa cuenta de ahorros para cumplir el sueño de la casa propia de su madre. Después de esperar pacientemente su oportunidad, en el 2013 ya con 23 años el Club Santo decidió apostar todas sus fichas por él. Le dieron la titularidad y no soltó el puesto, de eterno suplente ahora el uno indiscutido, mientras Piero, como le gusta que lo llamen, seguía creciendo. Los Jotitas, más populares como Reino Manco, Hermosa o Luis Trujillo, empezaban a estancarse. Antes de continuar, ¿te gustaría saber por qué los hinchas de la América de México piden con tanta insistencia la contratación de Anderson Santamaría a través de las redes sociales? Ingresa a nuestro Facebook y YouTube para enterarte de más. Juan Obrich, Veracruz de México, Alianza Lima y Orlando City fueron sus siguientes retos. En esos clubes de mejor valía pudieron firmar grandes contratos que hoy le permiten asegurar la vida de toda su familia. Además de tener como recompensa el poder darle un hogar a su mamá Tatiana, el Pulpo no tiene apuros económicos y puede darse los lujos que en el inicio de su carrera se privó para consagrarse con su progenitora. Goza de un salario de medio millón de dólares por temporada en la Major League Soccer, donde es considerado uno de los mejores porteros. Otra gran satisfacción para el Pulpo fue defender el arco de la bicolor. No lo pudo hacer en el Mundial Sub-17, pero sí en Rusia 2018. Con 83 partidos internacionales desde que debutó en el 2014 con Pablo Obegochea como técnico gallés, es considerado con 31 años como el mejor portero en la historia de la blanquirroja. El Pulpo pasó de ganar 300 dólares en sus inicios a ser nominado por la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol a mejor arquero del año 2021. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Pedro Gallés ya hizo méritos para ser el mejor guardameta de la historia de la selección peruana? Te leemos en los comentarios, no olvides compartirnos, darnos like y seguirnos para conocer toda la información del fútbol. Te invitamos a que sepas quiénes son los engreídos de Jefferson Farfán en la selección peruana. Y por supuesto, recuerda que somos el futbolero, el sitio del hincha. ¡Gracias! ¡Gracias!